El tema de hoy es un tema, es un típico tema que hace a nuestro seminario, que tiene como dos ribetes, como que por un lado es un tema bien de coyuntura, en estos últimos dos años tal vez ha sido la palabra más mencionada, que más circula, que todo el mundo la utiliza, incluso una palabra que todo el mundo la utiliza, cuando uno dice eso dice que todo el mundo la utiliza mal, pero no creo que sea mal, bien, hay palabras que se ponen así de moda y que me parece que más allá de hacer una deconstrucción de su uso, que eso vamos a hacer en la clase de hoy, está muy claro qué denota. No creo que a nadie le cueste generar el lazo significante entre la palabra posverdad y de qué se está hablando. El problema es cuando uno empieza a analizar eso que se supone que la palabra denota y que parecería tan simple, y uno traza como líneas así frontales, posverdad es igual a mentir, mentira, o posverdad es igual a autoengaño. Podemos estar un año tratando de entender si somos o no somos capaces de autoengañarnos, porque no es simple el proceso por el cual uno simplemente puede concluir y definir lo que es el autoengaño, o lo que es la mentira. Pero sin embargo son categorías que circulan cotidianamente y que nos es fácil, nosotros decimos, vemos ahí alguna de las típicas puestas en escena que está haciendo últimamente o desde siempre nuestro gobierno especialista en marketing y comunicación, y decimos posverdad. Y de repente utilizamos la palabra posverdad para un montón de escenarios que no tengan una relación directa con la política, porque la asociamos específicamente a la práctica de la mentira. Ojalá fuera solo eso, ojalá fuera solo eso, no habría un problema filosófico. Por eso acudo al otro ribete, a la otra variable, que también se escucha mucho, que es por qué la palabra posverdad de repente se puso de moda cuando en definitiva no es más que un problema histórico o tradicional del ser humano. Bueno, digo, venimos discutiendo qué es la verdad desde que existe la cultura. Una palabra de esas que son así como parte fundamental de la historia de la filosofía. Heráclito habla de la verdad allá, de los primeros presocráticos. Ni hablar Platón, Aristóteles, o sea, toda la filosofía griega está atravesada. Ni hablar, y vale la pena porque después seguramente no lo voy a mencionar más, pero ni hablar del primer filósofo que muere supuestamente en defensa de la verdad. ¿Que quién fue? Sócrates. Sócrates, donde si ustedes recuerdan el conflicto que tiene Sócrates, lo enfrenta a un grupo de personajes muy propios de la época, llamados los sofistas, en una confrontación pública, donde lo que hace Sócrates es acusar a los sofistas de degradar la verdad. O sea, de enseñar no la verdad, sino aquello que tienen o deben que enseñar de acuerdo a la necesidad de quien les paga. Algo que nunca más pasó en la historia de la educación mundial. Pero, digamos, ese conflicto de Sócrates contra los sofistas lo coloca a Sócrates en el gran defensor de la verdad. Y muere. Porque hasta incluso cuando, para los que no conocen la historia, cuando recibe la condena, sus alumnos sobornan al guardia cárcel para que le deje la puerta abierta y su maestro Sócrates escapara antes, el día anterior o días antes de tener que cumplir la sentencia. Y Sócrates cierra la puerta, lo junta a sus alumnos y les dice no entendieron nada. O sea, estoy acá por defender la verdad o la justicia, ahora vamos a ver. ¿Y qué hago? ¿Qué quieren que haga? ¿Que me vaya? O sea, estamos hablando, digamos, de un... Y, perdón, acusaciones que recibe Sócrates por las que es condenado absolutamente, según él, articuladas desde la falsedad. Sus acusaciones no eran acusaciones reales. O sea, le estaban haciendo un juicio a alguien a quien querían encarcelar o matar más allá de las pruebas concretas que existían, reales, para que la justicia estableciera su veredicto. Algo que tampoco nunca más volvió a ocurrir, ni ocurre, en la historia de la cultura. Y en Latinoamérica, nunca, ni hablar, no llegó Sócrates. Sócrates era un jugador de Brasil, así que puede ser. Ahora, evidentemente, y una cosa, me voy acordando de cosas, y una cosa más. Y para complicarla, sepan que hay un montón de tesis, muy interesantes, que lo que sostienen es que, en realidad, Sócrates también era un sofista. Uno dice, pará, si es el paladín de la moral, y si es el gran defensor de la verdad. Y hay muchas tesis que defienden esa hipótesis, que en realidad, el mejor de los sofistas es el que nos termina convenciendo a todos de que él es el que defiende la verdad. Porque hay que saber mentir muy bien para que todos le creamos. Y entonces, se invierte en los términos, no deja de ser una interna entre sofistas. Internas, algo que tampoco nunca más, tremendo. Y de repente, Sócrates queda como el que está por fuera de todas las trifulcas y los yeites propios de los sofistas, que ustedes saben, eran grandes argumentadores. Retóricos, cuya capacidad era hacer pasar, decía Platón por ahí, el argumento más débil como más fuerte, y el más fuerte como más débil. Con el solo poder de la oratoria, la palabra convence de cualquier cosa. Y la verdad... Entonces, ¿es un problema el de la posverdad? Tengo dos preguntas introductorias. El primero, ¿es el problema de siempre? ¿Hay algo nuevo en la postulación del concepto postverdad que lo diferencia de la clásica reflexión filosófica sobre la verdad? Respuesta típica de un curso de filosofía, sí y no. Por un lado sí, pero por otro lado está esa palabrita rompepelotas que es post. Que de frente lo arroja a lo contemporáneo. Y lo pone en otro lugar, o sea, ya no es. Ahí está. El post es un prefijo que justamente juega con lo extemporáneo. Porque toma categorías tradicionales, pero las afecta del ropaje de su tiempo. Diríamos entonces que la postverdad es el clásico tratamiento sobre el problema de la verdad revestido con la materialidad de nuestro tiempo. Cuando Sócrates discutía con los sofistas no había WhatsApp. Y entonces hay ciertos desarrollos del problema de la verdad que hoy pueden darse y que en ese momento no. Digo, no estaban los medios construyendo sentido. Pero estaban los sofistas construyendo sentido. Entonces uno dice, no había WhatsApp, pero había formas de comunicación y vincularidad propia de su tiempo. Está claro que no es lo mismo el amor hoy y hace 2.500 años cuando no había shampoo. Y andaba a abrazar a alguien sin shampoo y a olarle el pelo. Y sin embargo, el amor es el mismo. Es y no es. A mí me gusta como... Porque después lees el banquete de Platón y decís, pero este tipo está hablando de todo lo que me pasa. Cuando no había shampoo. Ni pornografía audiovisual. Porque había otro tipo de pornografía. Vos decís, pero... ¿Pueden ser los mismos conceptos idénticos a sí mismos? ¿2.500 años después? Sí y no. Eso es lo insoportable, que uno dice, decime sí o no. Y en realidad son las dos cosas, ¿no? Porque no es que hay... No hay problemas nuevos en filosofía. Y al mismo tiempo, digamos, así como no hay problemas nuevos, los problemas son los de siempre. Dios, la muerte, el amor, el tiempo, la amistad, el bien, la verdad. ¿Está por explotar algo? ¿No? ¿Está todo bien, no? Porque aparte voy a explotar yo primero. Miren, está saliendo como un humo. Apagaron las luces. ¿Está todo bien? ¿Pero qué hago con este humo? ¿Alguien me da una indicación? Un efecto dramático de atrás, no pasa nada. Ok, pero ¿podemos prender la luz? ¿Como estaba antes del auditorio? Sí, no, me encantó. No, la pregunta es, ¿me están viendo? Sí, ahí está, ahí está. Bueno. Digo, que así como los problemas, ¿me ven o no? Yo no veo nada. Bueno. ¿Seguimos? Sí. Me ven más o menos, pero no importa, me tienen que escuchar. Ya se va ahí. Y eso que no estaba hablando del aborto, porque uno dice, si no, claro, hubo una intención, los sectores conservadores. Entonces digo, los problemas son, por un lado, los mismos de siempre, ¿no? Pero al mismo tiempo es evidente que hay, digamos, contemporanizaciones de esos problemas que remiten a la materialidad de su tiempo. La materialidad es clave en filosofía. No se puede hacer filosofía por fuera del cuerpo, por fuera de la materia, por fuera de su tiempo. Pero al mismo tiempo la filosofía no puede quedar arraigada a las problemáticas coyunturales. Por eso remite permanentemente a su propia historia, que la lleva hasta sus propios orígenes. La filosofía siempre trata de cuestiones originarias, pero siempre esas cuestiones originarias, ¿por qué me tengo que morir, por ejemplo? ¿Por qué tengo que amar? Siempre esas cuestiones originarias están revestidas de la particularidad o singularidad epocal en la que se provocan, en la que se promueven. Entonces, digo, desde esa perspectiva, la cuestión de la verdad asume un ropaje particular en nuestros tiempos como posverdad. O sea, que es fundamental, entonces, no desdeñar su moda. O sea, tratar de entender, no es casual que esto suceda, y hay una distinción, hay una diferencia entre hablar de posverdad y hablar con otras palabras o con otros conceptos sobre este tema. Por eso uno siempre va a tener una sensación dual o ambigua, como que está hablando de algo recurrente, estamos hablando de algo de lo que venimos hablando desde siempre, pero que, sin embargo, adquiere nuevas formulaciones. En ese sentido, no podemos escindir la cuestión de la verdad, no la podemos, digamos, separar de, obviamente, la revolución tecnológica de nuestros tiempos. Está directamente vinculada con el mundo de las redes sociales, está vinculada también con las nuevas formas de hacer política, y está, por lo tanto, vinculada con la revolución mediática, con los más media. O sea, tal vez, si quieren, la cuestión de la verdad, de la mentira, de la falsedad, pudo haber atravesado históricamente distintos tiempos, y sin embargo, hoy aparece fuertemente atravesada por ese tipo de fenómeno, que es el fenómeno mediático, y el fenómeno político no como algo separado, sino, me parece que la posverdad es, además, una categoría que nos permite entender cómo lo mediático y lo político ya no son esferas independientes. Cómo lo político y lo mediático, en realidad, son parte de un mismo juego, de un mismo dispositivo, de una misma forma de ordenamiento de la realidad social. Del mismo modo que, después de estudiar filosofía, nadie puede separar al saber del poder como si fueran dos esferas separadas, y entender que, en realidad, no son dos esferas separadas que entran en contacto, sino que todo poder necesita ejercerse haciéndose pasar como si fuese la forma natural en la que se desenvuelven los acontecimientos. Por lo tanto, necesita su legitimidad en el saber, pero sin esa legitimidad no tendría eficacia. Entonces, no es que el saber es una herramienta del poder, son parte de lo mismo. Todo poder se normaliza o se naturaliza desde el saber. Y, al mismo tiempo, todo saber es, antes que nada, una forma de imposición de un tipo de sentido. O sea, que todo saber supone una cuestión de poder, que es diferente a pensarlos por separado. Pensar a uno como asistente de otro. Esto pasa también hoy, me parece, en nuestros tiempos, con lo político y lo tecnológico, lo tecnológico mediático, lo tecnológico informático. A veces todavía es interesante como todavía por ahí algunos personajes de la política todavía piensan a la informática como si fuese una especie de herramienta de asistencia, y creen que hacer circular un flyer por Facebook es igual a pegar un cartel en la vía pública. Me hace acordar a esos chistes de Kino. Me acuerdo cuando salieron las primeras computadoras, un típico chiste de Kino que muestra un almacén con un gallego. Todavía no había sucedido la invasión china en los supermercados. Y entonces, entre comillas, un gallego en un almacén que dice yo también me sumé a la revolución tecnológica y se ve que tiene la pantalla de la computadora y tiene cuatro palitos y como que los cruza. Como que no puede sino utilizar las nuevas herramientas de la tecnología en función de modismos con los que ya venía planteando su forma de contar la venta. Esto también me parece importante para pensar, digamos, en el marco de todo lo que estamos diciendo, que la posverdad no es simplemente un accidente más. Hay algo esencial ahí que plantea como transformación entre lo político y lo mediático. Y lo último que quiero decir en esta introducción es que al ser un término remanido, que todo el mundo lo usa, yo no le escapo a la popularización de los términos. Me parece buenísimo que de algún modo se apropien de una palabra que evidentemente surge en los medios y tiene toda su historia, pero me parece buenísimo porque plantea, digamos, como interrogantes. No es lo mismo decir esto es una mentira que decir esto es posverdad. Porque de algún modo es como que habilita una, así, digamos, en términos heideggerianos diría, gracias, habilita una preocupación, como una reflexión existencial. Habilita otra zona. Las palabras, ustedes saben que para los que pensamos que las palabras construyen sentido y que no son solo un reflejo del sentido, no son representación del sentido, sino que lo construyen, no es poco el uso de un término o de otro. Por eso, digamos, que lo vamos a ver la clase que viene igual, por eso, digamos, defiendo así, pero obviamente y radicalmente, el lenguaje inclusivo, ¿no? Porque entiendo que es una manera de plantear una resistencia política en el lugar donde más se construye sentido común, que es en el lenguaje. Pero también en la medida en que uno puede habilitar la discusión, ¿no? Como, por ejemplo, preguntarse, ¿no será la trágica paradoja de toda forma de resistencia su potencial triunfo y puesto en el lugar de orden? O sea, ¿queremos que todo el mundo hable el lenguaje inclusivo o queremos que siempre resuene el lenguaje inclusivo como una manera de decir, acá hay algo que no cierra? Porque ahí cambia el aspecto. Pero está buenísimo que hoy circule y que eso genere una reflexión incluso a los trogloditas que cargan o les molesta tanto, que por algo molesta tanto. Si te molesta tanto el uso de una palabra es que realmente ahí hay en juego una tocada de orto, digamos, furibunda. Porque si no, te cagás de risa del chiques, ¿viste? Pero si no te cagás de risa y te molesta tanto es porque algo está evidenciando. Entonces, acá pasa lo mismo con la posverdad. Yo no le, digamos, no me cagaría de risa del término, ¿no? Como uno escucha muchas veces eso, bueno, en tiempos de posverdad, ¿no? Como hablando de cualquier pelotudez, metés la palabra posverdad y decís como casi... Como en su momento, en los años 80, fue la palabra posmoderno, que es como si quieren muy parecida su historia en la academia, ¿sí? Hoy la academia está un poco más abierta, creo, pero está un poco más abierta. No veo caras que dicen no. Está bien, sí, no, digamos. Pero con el posmodernismo pasó eso. Vos decías la palabra posmoderno en la facultad de humanidades o de sociales y te miraban como diciendo, ¿qué es esta banalidad? No traigas estas cosas acá, ¿no? Esa especie de endogamia propia de la academia que define los problemas que haya le interese a tratar y nada más. Y define excluyentemente qué conceptos quedan afuera. Con la posverdad pasa un poco eso. No es que vas a la carrera de filosofía y decís, a ver, veamos el problema de la posverdad. No. Aparte, en filosofía ves hasta Hegel con suerte, ¿no? Yo vi Hegel en la materia filosofía contemporánea. Imagínense, faltaron 200 años de filosofía que nunca vimos. Porque claro, como según Hegel la historia termina con él, parece que entonces se lo tomaron en serio, porque no vimos nada más después. Pero por eso yo no le tendría asco a la palabra, al revés. O sea, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo? Fue retórico, porque tenía que abrir la botella. Pero, ¿qué nos está diciendo la palabra posverdad? ¿Con qué la asociamos? Y ahí tenemos un primer problema. Yo les planteo como problema de análisis, ahora lo voy a trabajar mejor, pero que es que nos corramos de pensar a la posverdad únicamente del modo en que se la define y la pensemos de un modo más amplio. A ver, ¿cómo se define a la posverdad? Se la define como la vocación de no hacernos cargo de cierta data que nos da la realidad, que nos tira la realidad, sino de interpretar a la realidad siempre para confirmar lo que previamente yo ya sé que quiero sostener. O sea, siempre voy a ir a la realidad no abierto a que la realidad me cachetee. ¿Por qué? Porque no hay realidad. Porque como la realidad es amorfa y es siempre interpretable, siempre voy a encontrar la tajadita, siempre voy a encontrar la perspectiva, el escorzo que me va a funcionar para que yo ratifique lo que previamente quería ratificar. Ese es el modo más usual en que usamos la palabra posverdad y diría en ese caso, si están de acuerdo, que sería casi un sinónimo de autoengaño. Ahí. Lo que yo agregaría y me parece lo propio de nuestro tiempo, lo que yo agregaría y ahora lo vamos a trabajar un poco mejor, es que esa práctica que realizo con la verdad y con la realidad y con la interpretación, ese autoengaño, de ese autoengaño soy consciente. Y para decirlo juzerlianamente, me chupa un huevo. O sea, soy consciente y me hago el boludo. Pero hacerse el boludo es muy difícil. Es fácil ser boludo. Otra cosa es hacerse el boludo. Fue un chiste. Pero, porque me hago el boludo significa estoy viendo la estrategia, el operativo, lo que estoy haciendo, cómo estoy recortando a mi necesidad. Y digo, igual, es así, no me importa. Veo que hay algo que no cierra, pero asumo esa situación en un punto porque sí, porque me conviene, porque quiero creerlo así, porque salgo a defender más lo que previamente quería sostener que otra cosa. Porque además, como la realidad es amorfa, siempre voy a encontrar la forma de hacer encajar esos datos, esos números, esos comportamientos en lo que yo quiero demostrar. O sea, si quiero demostrar que nuestro presidente es un genio, lo voy a demostrar. Y voy a escuchar todos sus discursos y voy a decir, mirá que bien, esto me emocionó, esto estuvo bárbaro, acá destruyó el argumento del otro, genial. Si yo previamente quiero demostrarlo, voy a tomar todas las decisiones comunicacionales en principio y voy a decir un genio. Si quiero demostrar lo contrario, también. Ahora, ¿quién decide? ¿Quién define? ¿Es un genio? ¿Es un hipócrita? ¿Qué onda? ¿Quién define? ¿Un experto en neurología lingüística? O sea, ¿quién define? ¿Hay una posibilidad de determinar eso? Uno dice, bueno, pero hay zonas más fáciles, tipo, ¿hay pobreza o no hay pobreza en Argentina? ¿Más fácil? Depende de lo que quiera ver. Depende de lo que quiera ver. ¿Saben que la gran cuestión para, digamos, sostener si hay pobreza o no hay pobreza en una sociedad es cómo mierda definimos la palabra pobreza? Si pobreza es definida como la ausencia absoluta de posibilidad de satisfacción de mis necesidades básicas, y bueno, no somos tan pobres. ¿Por qué? ¿Cuánta gente se muere por día por imposibilidad de satisfacción de sus necesidades básicas en la Argentina? ¿Y un 6%? Bueno, no es nada. Menos de 10 no es nada. Ahora, si definimos pobreza como imposibilidad de realización de la persona, bueno, hay tres ricos y estamos todos hechos puré. Pero al mismo tiempo que uno sube o baja la vara dice sí, yo soy pobre porque no puedo realizarme en lo que quiero. Y ves a medio mundo cagado de hambre y decís no te da vergüenza llamarte pobre entonces no es simple. Hay siempre ahí digamos la palabra clave que es una subjetividad en juego que marca en marca genera un marco previo desde el cual después establezco mis verdades. Lo que pasa que hay una diferencia entre asumir que uno está de algún modo construyendo una verdad de acuerdo a su necesidad que creerse esa verdad. Y ese es un plano indiscernible. Repito, uno sabe y yo creo que ahí la palabra posverdad trae esa novedad. Ahora lo vamos a ver con el prefijo post. Trae esa novedad. O sea, yo sé que estoy tergiversando algo. Yo sé que me estoy haciendo el tonto. yo sé que hay algo que podría haberlo puesto en otra trama pero la puse acá. Y bueno, no me importa. O sea, hay como un renunciamiento a que en el fondo es posible una verdad. Porque en el fondo es eso. Digo, ponele, y ahora lo vamos a ver, ponele que la verdad ha muerto. La noticia de que la verdad ha muerto, la dio Nietzsche en un mercado al grito de busco a Dios, busco a Dios, la verdad ha muerto. ¿Es una buena noticia o es una mala noticia? Y es ambiguo, porque en nombre de la verdad se han cometido los más grandes exterminios de la historia también. Y la verdad siempre ha sido usufructuada y manipulada y monopolizada por los sectores de poder. Entonces, hay algo de la muerte de la verdad que es emancipatorio, pero al mismo tiempo uno tiene la sensación de que si la verdad ha muerto, entonces todo vale. Y entramos ahí en un ronroneo, en una especie de circularidad o de paradoja medio insoportable. Yo les propongo elevar conceptualmente el trasfondo que se dirige la palabra posverdad. Para mí posverdad no es autoengaño o esto de lo que hablamos para mí, la posverdad es el horizonte de sentido de nuestro tiempo, horizonte en el cual la verdad ha muerto. o sea, la posverdad sería este tiempo en el que nos preguntamos si la verdad ha muerto, qué onda, qué nos queda con la verdad y su crisis, qué nos queda, muchos dicen nos queda entonces y ahí va la postura que hoy circula periodísticamente como definición de la posverdad, nos queda auto ensimismarnos en nuestras posiciones previas y como total no hay verdad interpreto lo que quiero para sostenerme a mí mismo pero también tenemos en tiempos de posverdad otra posibilidad que es que si no hay una verdad entonces el otro puede tener razón entonces todo lo que yo pienso puede ser de otra manera entonces viva la contingencia esto es la posibilidad de que todo sea de otro modo entonces hasta las formas que yo más rechazo como formas de sentido posible pueden resultar también razonables hasta la misma idea de razonabilidad es cuestionable me abro hospitalariamente a la irrupción y cacheteo del otro porque la verdad no existe se pregunta Hannah Arendt ¿pueden convivir la democracia y la verdad? y les pregunto a ustedes ¿pueden convivir la democracia y la verdad? porque si hay democracia y al mismo tiempo hay verdad una verdad que por definición es única ¿cómo pueden sostenerse las posturas que quedan por fuera de esa verdad? si yo creo que tengo la verdad y que accedo a ella ¿cómo puedo relacionarme con aquel que piensa de otro modo como un ignorante como un idiota como un enemigo como un asesino como lo que sea tomen el ejemplo que quieran pero es imposible la clave de la democracia en ese sentido para mí como bien lo plantea Hannah Arendt y lo retoma Derrida ahora vamos a hablar un poco de esos textos como leen esta cuestión la clave de la democracia es justamente el descentramiento de la verdad lo más rico de la democracia lo más rico es que como el otro también puede tener razón yo me estoy todo el tiempo escapando de mí mismo eso es lo más rico de la democracia la autodemocratización digamos o sea el pelearme contra mis propias limitaciones perdimos en agosto ¿no? perdimos en las estructuras institucionales político-partidarias porque ahí es donde se visualizaba una democratización ¡epa! nos estamos saliendo de eje pero algo se abrió evidentemente y pasa lo mismo con otras cosas ¿no? Derrida cuando habla de la democracia ah tenemos una clase de la democracia la última pero les anticipo Derrida que para mí es el pensador de la democracia de nuestros tiempos lejos él espósito Derrida siempre está pensando ¿de qué quieren hablar de la democracia? ¿qué quieren decir que vivimos en un estado democrático? yo siempre que pienso la democracia hoy pienso ¿a quiénes todavía no le estamos dando lugar y derecho? porque la democracia siempre es es acción no es nunca un estadio final no llegamos a vivir un orden democrático como algo definitivo porque la naturaleza muta el ser humano se transforma si la democracia es siempre ampliación de derechos ¿a quiénes todavía no estamos percibiendo como sujetos de derecho? hacia ahí apunta la democracia ¿cómo no estamos viviendo una democracia? depende ¿no? filosóficamente la democracia no es una forma de vida final es este movimiento ¿quién está afuera? y de realidad en la última etapa de su vida no sé si saben toma ahí partido por lo animal los animales y uno dice no puede ser no puede ser y como no puede ser como ni se te ocurriría en tu cerebro de sujeto humano que un animal no humano tenga derecho entonces ahí hay que dirigirse porque no se te ocurre porque te parece una boludez como le parecía una boludez a muchos el divorcio o le parecía una boludez a muchos que la mujer vote o todavía digamos hay otro lugar yo le agregaría a lo que dice Derrida que son los niños ciudadanos de tercera en nuestra sociedad de segunda es la mujer que no decide sobre su propio cuerpo de tercera los niños ah bueno necesitan de nosotros todos necesitamos de todos otra cosa son los derechos habría que pensar un poco eso lo dejo para la última clase entonces muy interesante las vueltas que se dan alrededor de la posverdad quiero contar en relación a eso tres escenas para que veamos el conflicto que esto amerita pero antes voy a hacer dos preguntas primera pregunta ¿qué es lo opuesto a la verdad? qué difícil ¿no? la mentira la falsedad la no verdad la interpretación quilombo igual quilombo pero digamos lo que me importa es el sentido común ¿qué es lo opuesto a la verdad? ¿qué decís? la mentira también pero no decís primero o sea cuando te decidís a hacer filosofía empezás a encontrar la incertidumbre la metáfora puede ser la ficción también ¿la qué? omisión la omisión qué linda esa el verso típico yo no te mentí omintí ¿no? pero lo que digo es para que entiendan acá hay mucha gente que viene por primera vez a este curso que tiene seis años ya digo cuando haces filosofía lo que haces es desarmar las formas en que uno utiliza ciertas palabras en el sentido común el sentido común es no estás en una clase de filosofía che ¿no? tipo pasapalabra ¿no? lo opuesto ¿saben lo que es pasapalabra? lo opuesto la verdad que es la mentira decís antes que el error o que la falsedad nadie usa falsedad se usa poco digo está más articulada la oposición con la mentira lamento decirles que en media hora vamos a deconstruir esa oposición porque no tienen nada que ver una con otra nada que ver lo opuesto anticipo lo opuesto a mentir es ser veraz el que miente es alguien que incluso sabe la verdad pero la omite o la manipula o la distorsiona digo mentir es no querer decir la verdad o sea el verbo es querer ser veraz es querer decir la verdad como el veraz no bueno importa Dios mío mirá que palabras eligió ¿no? el sistema pero la veracidad o sea este tipo sabe la verdad y decide decirla en cambio este decide ocultarla lamento decirles que el que miente sabe la verdad entonces ya no es lo opuesto porque no es una cuestión de conocimiento sé o no sé la verdad es una cuestión de intención el problema de la mentira no es un problema de conocimiento es un problema ético tiene que ver con otro aspecto segunda primera pregunta quilombo segunda pregunta levante la mano quien nunca mintió nadie boludo uno por lo menos para cargarlo levante la mano quien mintió pero hubiera preferido no mentir al resto son aparte como militantes de la mentira milito la mentira que loco ¿no? porque está como tan tan idealizada la verdad muy bien ahora vamos a ver eso una depende de otra obviamente en algún punto pero está tan idealizada la verdad ¿no? que hasta uno es como que asume su carácter muchas veces así de tergiversación de la misma en estos actos volitivos de voluntad de querer no decirle la verdad y es como que lo oculta siente el pecado el gran artilugio de la confesión religiosa pasa por ahí decir la verdad que aparte además en ese relato macabro Dios sabe si mentiste con lo cual le está diciendo la verdad al cura que es él el que goza viéndote en tu conflictividad espiritual paro ahí mejor cuando en realidad según la cualquier categoría teológica Dios como no va a saber si estás mintiendo sino que Dios es ese que no logra digamos introducirse en tu alma en tu espíritu en tu voluntad justamente entonces es es un tema difuso al que volveremos ahora en un toque pero ya hacemos el planteo primario porque la tesis central de esta clase es que para entender la cuestión de la posverdad hay que entender que es la mentira están asociadas están ligadas unidas por un concepto que quedó ahí dando vuelta que es el de autoengaño que es un concepto que se lo utiliza mucho y que tampoco queda muy claro porque uno nunca se admite a sí mismo autoengañándose siempre le dice al otro te autoengañaste como mostrando que el otro es como una manera de hasta de salvarlo al otro porque que el autoengaño parecería ser hasta una forma de reacción este frente a una a partir de una debilidad ya no me quedo otra ya no sé creo que hay vida después de la muerte y me autoengañé ¿por qué? porque no quiero sufrir pensando que me voy a morir pero le decís a los otros ¿no? le decís mirá mirá como rezan creyendo que así van a tener la vida eterna se autoengañan porque es difícil ¿no? que uno lo asuma para sí mismo porque si uno se autoengaña otro quilombo si uno se autoengaña sabe que se autoengaña si uno sabe que se autoengaña no se autoengaña ¿no? es el problema de los chongos el del autoengaño ¿saben lo que es un chongo? ¿o chonga? chongue chonks es alguien con quien estoy pero no me interesaría estar si no fuese que estoy absolutamente solo y necesitado en este momento es eso es una definición kantiana el interchongueo es muy interesante porque es el acuerdo entre dos personas a la deriva y es yo no estaría con vos yo con vos tampoco dale ¿estamos? es como entonces te une como la la ahora ahí hay autoengaño porque estás ahí y estás ¿no? ahí me fui a la mierda pero escuchenme no es todo no es no hay en todo vínculo sexual autoengaño en algún punto o uno ahí tienen miren lo podemos llevar por ahí uno está con el otro cuando está con el otro nunca todo lo que converge ahí y no hablo solo de fantasías que están en primera línea sino hasta olores hasta todo lo que se pone en juego historia ¿no? situaciones digo eso eso en algún punto ahí se ve también y se ve la dualidad porque estás como autoengañándote y al mismo tiempo diciendo ¿qué estoy haciendo acá? ves la la dualidad puesta en juego ahí la otredad es inaccesible siempre uno está primero con uno mismo puesto en el otro ¿no? eso es terrible en lo que sea entonces hay mucho de posverdad en juego ahí este bueno vamos a estas escenas para seguir entendiendo por dónde pasa la cuestión de la verdad me queda el post pendiente pero voy a la primera parece que Aristóteles ¿sí? lo tienen Aristóteles un pensador al que le debemos cualquiera de ustedes que quiera hacer una historia de la verdad interesante esta investigación les quiero contar que toda mi clase está inspirada en un librito que lo dejé ahí pero que es un libro de Jack Derrida que es mi novio que uno de mis novios que se llama Historia de la mentira donde obviamente es una conferencia que dio en el rectorado de la Universidad de Buenos Aires en 1995 cuando vino y la dio también en Chile esa conferencia venía trabajando la cuestión de la mentira en ese momento la palabra posverdad no existía y entonces hace un análisis de un texto de Hannah Arendt dos textos donde Hannah Arendt habla de la verdad y la política o la mentira y la política Derrida todo esto arma esta conferencia ya era como Derrida Derrida o sea ya era un bestseller ya era un grosso ya era el padre de la deconstrucción etcétera Derrida en realidad tira este texto lo arma en función de una situación que vive que no me la acuerdo literal pero más o menos era algo así como que había un conflicto revisionista en Francia por la participación del Estado francés en la este relación con los nazis y los judíos a los que eran este destinados a los campos de exterminio entonces hay ahí toda una situación donde se pide se le pide permanentemente al Estado francés como que revise sus posturas y hay como grupos ¿no? hay una especie de anuencia generalizada de que Francia siempre se considera a sí misma víctima y bueno Derrida nace en Argelia siendo judío y francés y vive la guerra ahí teniendo también este muchos conflictos de doble exclusión pero lo que hay en este revisionismo es como este cuestionar al Estado francés que en algún punto en vez de ser tan víctima se le visualiza su complicidad y entonces parece que Derrida ahí me olvidé después me fijo y luego se fijan Derrida es acusado por un periodista o sea que toda la conferencia de historia de la mentira es contra el periodismo donde Derrida visualiza ahí el abuso de la información en su vínculo con esta falsa oposición entre verdad y mentira se lo acusa Derrida de no haber sido parte de los que cuestionaron al Estado francés o algo por el estilo y Derrida se pone del orto dice yo lo cuestioné desde el inicio este periodista miente y cuando dice este periodista miente dice bueno que es la mentira y nos da dos horas de un orgasmo maravilloso donde analiza disemina deconstruye todo lo que converge alrededor de este concepto ¿no? porque alguien que ¿no? como dice permanentemente Derrida les quiero leer la frase puntual que es fascinante alguien como él que viene cuestionando permanentemente la idea de verdad ¿no? como de repente se coloca en este lugar de acusación a otro de que miente que es algo probablemente mucho de lo que estamos acá seamos absolutamente cuestionadores de la existencia de verdades absolutas si yo les digo ¿creen en las verdades absolutas? y sin embargo sabemos muy bien cuando nos mienten o cuando nos meten el perro ¿no? es muy loco eso porque si no creemos en las verdades absolutas entonces ¿cómo sabes que el otro te está cagando? que te está mintiendo que no es real no hay una relativización incluso hasta en lo más cotidiano se provoca un conflicto ahí uno dice bueno una cosa es lo cotidiano otra cosa es la filosofía yo cuestiono las verdades absolutas pero me subo a un avión cuestiono las verdades absolutas pero me limpio el culo y uno dice no si las verdades no son absolutas ¿qué es la suciedad? ¿no? ¿y por qué? y podés irte al 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 mongo y obviamente darle una vuelta pero me parece que ahí digamos ahí se juega un poco esta cosa que les decía al inicio de la filosofía entrando y saliendo en su relación así rara con lo cotidiano de realidad dice esto esta es la frase que más me gustó del texto dice es imposible probar en sentido estricto que alguien ha mentido chan nunca vas a saber en sentido estricto si alguien te está mintiendo claro es un acto de la voluntad ¿cómo mierda sabes que te mintió? te dice me equivoqué ¿se acabó? no fue adrede tráeme el adredómetro me dijiste que estabas ahí no estabas me equivoqué me olvidé no me mentiste ¿cómo sabes? ¿quién te puede confirmar que te está mintiendo sino el que te está mintiendo? ¿nadie más? ¿qué te está mintiendo? ¿qué te está mintiendo? ¿qué te está mintiendo? no o sea en términos realmente filosóficos ¿sí? de realidad dice algo mucho peor no se asusten en términos realmente filosóficos la mentira no existe porque no hay manera lineal o frontal de comprobarla nos vamos a la mierda estamos haciendo filosofía digo del mismo modo que Derrida dice el acceso al otro en tanto otro es imposible porque siempre hay mediación y convivimos con otros con la mentira es el mismo juego la mentira en sentido estricto y no existe porque no tengo manera de comprobarlo el otro siempre puede argumentar de que no me está mintiendo y siempre me va a cagar no dice cagar no siempre me va a siempre va a estar justificado su argumento es más claro pero el que lo asume iba a decir eso gracias ponele ¿cómo sé que no me está mintiendo el que lo asume cuando lo asume? porque en definitiva el problema del lenguaje es que yo no sé si el otro la intencionalidad que hay detrás del uso del lenguaje yo solo tengo palabras yo sé que nos cuesta pero después el 24 de diciembre nos juntamos todos a festejar la navidad digo es un buen ejemplo yo sé que nos cuesta y le exigimos a las palabras que sostengan algo más allá de lo que ellas dicen cuando nos conviene o cuando no nos molesta y si hay tiempo me meto me meto con las mentiras piadosas que son lo más lindo que hay porque es la justificación absoluta yo siempre que miento sea piadosa o no la mentira digo que es una mentira piadosa es una manera de licuar la culpabilidad ¿no? porque te miento por tu bien sería ¿no? y fíjate que loco te miento por tu bien es exactamente la inversa te digo la verdad aunque te duela mentime mentime que me gusta toda la vida ¿sí? porque realmente hay que creer mucho en la verdad entonces parece que Aristóteles dijo cuenta Amonio que es un biógrafo tardío de Aristóteles en un libro llamado La vida de Aristóteles o sea que no hay ningún registro escrito de que Aristóteles haya dicho esto las grandes frases de Aristóteles no tienen no son literales la que yo trabajo en mi libro es oh amigos no hay amigos que se le atribuye a Aristóteles que terminó un curso sobre la amistad y le dijo a sus amigos alumnos amigos míos la amistad no existe y entonces se arma ahí un conflicto filosófico y en este caso parece que Aristóteles se dice que dijo miren como está en juego también la cuestión del testimonio y la cuestión de la verdad o la mentira toda la filosofía es un recorte de recortes de recortes de recortes de recortes citas de citas de citas de citas de citas traducir es siempre traicionar y ni hablar cuando te enterás que las obras de Platón que llegan hasta vos en realidad son una copia escrita de escribas que copiaron la copia de otros que copiaron la copia de otros que copiaron la copia de otros que copiaron trece veces hasta llegar a la obra original de Platón a nadie se le piantó una coma o se equivocó una letra o se olvidó un renglón o no le gustó una palabra y la cambió adrede palabra fea adrede adrede cuando no lo estaban viendo como la hermana de Nietzsche que le cambiaba los fragmentos póstumos donde decía hay una tremenda que decía algo así como perro lo tachó y puso judío así light viste un error de traducción y es grave acá digamos trece reescrituras de sus textos y uno dice la obra original de Platón imaginate los dichos de dichos de otros parece que dijo esto Aristóteles soy amigo de Platón pero más amigo soy de la verdad soy amigo de Platón lo odiaba Platón igual pero no importa pero más amigo soy de la verdad soy amigo de díganme el nombre de un amigo o amiga de ustedes porfa no tienen en Rosario no hay amistad Paula dijo alguien soy amigo de Paula muy amigo de Paula pero tiene un límite mi amistad porque más amigo no tiene un límite mi amistad tiene un límite el sujeto de la amistad o sea te requiero Paula pero primero está la verdad ¿qué significa? y que si votaste a quien yo supongo que votaste te quiero decir algo Paula sos una tarada no sé en quién están pensando ¿qué está primero? ¿la amistad o la verdad? difícil ¿no? hagamos una primera votation y lo pensamos juntos ¿quién diría así a pie de jarro primero está la verdad que la amistad? ¿quién diría primero la amistad y después la verdad? y es como lo que hay que decir es lo políticamente correcto estamos de acuerdo ahora vamos a pero tenemos o sea esta es una frase incuestionable por siglos hasta que la modernidad la invierte en algún punto la podemos invertir desde distintos lugares porque a ver podemos generar muchos conflictos primer conflicto es más importante para la mayoría de ustedes la amistad que la verdad significa que ustedes son capaces de falsear voluntariamente o sea mentir para salvar a un amigo y si esa mentira es que su amigo se robó no sé qué o mató a no sé quién o violó y bueno no hay límites decís y ahí empieza el quilombo porque entonces digamos cuál es el grado de justificación probablemente todos los que levantaron la mano pondrían un límite concreto hasta dónde va en Canal Amigue en función de su negación de la verdad y seguramente son todas situaciones light o no o no porque en términos filosóficos les diría que es una verdad el otro siempre lo va a justificar de nuevo pero qué hiciste no me quedaba otra pero cómo no le buscaste otra vuelta le busqué pero o sea el otro siempre va a justificar qué haces lo entregás le decís vamos a una situación light una infidelidad poner esas cosas que no son importantes digo frente a un asesinato o una cosa como más entonces viste al novio de tu mejor amiga en una situación de engaño vas y le decís che Paula es la misma Paula tengo que decir algo ¿le decís o no le decís? levante la mano ¿quién le diría a su amiga que vio a su novio engañándola? con la infidelidad todos son conservadores se acabó el progresismo ahí entonces ahí vale qué valió ahí más la verdad que la amistad a Paula hay que cuidarla hay que pensar qué le haría bien qué le haría mal cómo le ayudo no lo que vale es la verdad te cagaron Paula todos los que levantaron la mano la levantaron antes aparte probablemente qué problema pero ahí uno actúa por el principio kantiano que es y es que a mí me gustaría si vieran a mi pareja que me lo contaran no 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 me cuenten bien interesante frase que queda queda abierta yo quiero decir una cuestión por ahí más más teórica para los que pensamos le doy una vueltita pero para los que pensamos que la verdad es siempre una construcción social o sea que no hay absolutos que no hay una verdad en sentido estricto sino que siempre como mínimo una relación entre lo que es y lo que el ser humano en diferentes momentos construye como sentido de lo real para los que creemos entonces para darle un moño que la verdad es siempre una construcción ¿no? de algún modo pensamos que la verdad es una construcción porque no podemos aceptar ¿no? que existen absolutos ¿sí? en ese sentido me perdí lo que estaba diciendo qué horror iba a mentir bueno ya me va a pintar bueno perdón fue sigo para adelante este tenía ahí algo y se me fue bueno entonces cierro la estaba con la frase de Platón cierro la frase de Platón ¿no? la frase de Aristóteles perdón diciendo que en en realidad queda como había ah ya me acordé gracias hice como el el camino que hay que hacer que es ir dejando que llegue y ahora por decir esto me estoy olvidando de lo que tenía que decir están acá mis tres yoes en disputa que los odio a los tres en realidad me olvidé en serio esta esquizofrenia bueno perdón ah yo me acordé basta lo que la frase lo que la frase plantea es esto que los que creemos que la verdad es una construcción social decimos que la verdad es una cuestión de amistad entonces la frase gana en eso también ¿por qué es una cuestión de amistad? porque al ser la verdad un constructo es siempre un constructo social o sea vincular amistad en un sentido amplio amistad como encuentro con el otro si no hay una verdad en términos objetivos o absolutos sino que la verdad es siempre un producto social entonces la verdad es una cuestión de consenso de poder intersubjetivo o sea la verdad como decía Marx ni más ni menos es siempre una relación social y si es una relación social es una relación interpares o de sujeción pero es una relación vincular o sea de amistad como categoría como quien dice una relación con el otro está lindo pensarlo invertido y de algún modo escaparle también a la idealización de la verdad que me parece que es lo que la frase trae y lo que a muchos de nosotros aún nos pasa yo los invito a eso a desidealizar a la verdad o sea todos los que estamos acá no os hago votar porque sé cómo va a ser el resultado pero todos los que estamos acá probablemente digamos sabemos que la verdad no existe pero nos encantaría que exista o sea lo vemos como un valor positivo o sea sería mucho mejor que si yo digo la pared es negra entonces la pared sea negra y que tuviese un acceso directo a la realidad así define la verdad Aristóteles Aristóteles define la verdad en términos de adecuación o correspondencia ¿qué es lo verdadero? se preguntaba Aristóteles y lo respondía así decir decir de lo que es que es y de lo que no es que no es es verdadero si yo de lo que es digo que es y de lo que no es digo que no es es verdadero ahora si de lo que es digo que no es y de lo que no es digo que es es falso punto lo amamos de nuevo Aristóteles por el juego de palabras la palabra más importante para mí de toda la definición es decir pone a la verdad en el lugar en el que la tiene que poner que es en el lenguaje entonces eso se llama verdad como correspondencia tiene una eficacia en la cotidianeidad inobjetable ¿quién va a cuestionar eso? su eficacia es su principal valor el pollo la comida está caliente y bueno, está caliente verdad como correspondencia el pollo está caliente agarrás el pollo, te lo metes en la boca y te quema, está caliente ah no, me mentiste, está frío me dijiste que estaba caliente decir de lo que es que es, de lo que no es que no es de lo que es que no es y se termina el problema me miente, no me miente dice la verdad no, no te mentí te dice creí que estaba caliente entonces dijiste una falsedad pero no te mentí nunca sabés si quería que te quemes la boca o no claro, el problema es otro es cuando me siguen, ¿no? sí el problema es cuando hermenéuticamente o sea desde una teoría otra que no es la de la correspondencia que ya vamos a ver ahora en cinco minutos que es la teoría hermenéutica que dice que la verdad es siempre interpretable te dicen no, está todo bien el pollo está caliente en la cotidianeidad se refiere a ese pollo y a la temperatura que tiene la carne recién cocinada ahora hagamos filosofía yo tengo un amigo del secundario que le decimos el pollo y no hace otra cosa espero que nunca vea este video el pollo no hace otra cosa que mandar pornografía ergo el pollo está caliente acá está la prueba no boludo pero pollo se refiere a ¿a qué? ¿a qué? a este pollo que está acá ¿y por qué? si el otro pollo está acá y bueno ¿qué? ¿qué vuelta? bueno filosofía digamos después elegí comer el pollo y quemarte es decisión de cada uno cuando instalamos digamos el trabajo analítico hermenéutico de ir abriendo otras interpretaciones probablemente se te enfríe el pollo porque estás pelotudeando haciendo filosofía pero se te abre otra perspectiva vamos a algo menor ¿qué es caliente? ¿cuánto? ¿de qué estamos hablando de temperatura? ¿no? digo y acá planteo otro problema ya les tiro un montón la clase que viene con educación va a ser peor igual ¿eh? pero ¿qué es este? les traigo otro problema que es ¿es lo mismo mentir e interpretar? parecería que no y entonces cuando no importa los sesgos pero cuando políticamente tomemos el ejemplo más fácil acusamos al otro de estar mintiendo ¿no puede ser que está interpretando? ¿no puede ser que ese personaje de la política o ese gran diario de la Argentina no es que está mintiendo sino que está interpretando la realidad de acuerdo a su subjetividad e intereses y entonces no miente interviene opera pero no miente sino que construye ah pero ¿quién decide qué noticia va primero y va segundo? y el que tiene la el poder de instalar títulos ah pero ¿pero por qué no dice las cosas tal como son? ¿qué mierda son las cosas tal como son? miente miren si alguien acusa al otro esta es polémica si alguien acusa al otro de que miente es porque el que lo acusa cree tener la verdad yo no creo en la verdad no sé qué mierda decirle al otro cuando me caga me cambia el panorama nunca leí la frase de Derrida entera ¿no? quedó en el medio ahí va es imposible probar en sentido estricto que alguien ha mentido aun cuando se pueda probar que no ha dicho la verdad te amo Derrida va de nuevo yo no puedo probar que alguien me miente aunque pueda sí probar que no ha dicho la verdad porque una cosa es probar que lo que dice no es verdadero enmarcado en un corpus conceptual digo este tipo no está diciendo la verdad otra cosa es afirmar que miente miente no sé el presidente cuando dice vamos bien depende ¿no? depende del análisis estamos haciendo filosofía acá no estamos en el congreso ¿no? digo cada uno el que hace política evidentemente tiene que relacionarse de otra manera con un discurso más de un presidente miente ahora después si no es meterse ahí me cuesta mucho eso y se escucha mucho es meterse en la cuestión como en el fuero íntimo ¿no? este tipo nos está mintiendo en realidad nos está diciendo que vamos bien y nos está cagando y se caga de risa de todos nosotros ¿cómo entraste? es como la película de John Malkovich ¿se acuerdan que se metía en el cerebro del otro? es como ¿cómo sabes? miente cuando digamos para los que somos agnósticos y a mí me pasa mucho con los que están muy convencidos de algo yo digo ¿cree en Dios? de verdad cree o sea cien por ciento si creo cien por ciento no tengo ninguna duda a mí el que me dice no tengo ninguna duda digo quiero entrar ahí pero aparte yo que no creo y que y que dudo de la verdad si entro ahí también voy a dudar ¿entendés? no es que tengo ese nada licenciado en paranoia o sea yo salgo de la caverna de Platón y digo acá me están cagando de nuevo pero no me cabe duda porque si me cagaron toda la vida entro a una caverna porque salgo y no me van a estar cagando otra vez ¿no? es como el el final eso lo hablamos en alguna otra clase el final de Truman Show que sale Truman ¿se acuerdan del final? apellido de Truman que mal Burbank que importante Truman llega con el barco hasta el final choca contra no sé qué mierda contra la pared que era el cielo y el agua y las nubes dibujadas choca se cumple su previsión él quería demostrar eso por eso se va a la mierda aparece una escalerita y en el momento que se está yendo entre las nubes se escucha la voz de Kristoff mirá qué nombre le pusieron al diseñador del estudio televisivo y lo encara a Truman fíjense hoy si pueden le dice es tremendo lo que le dice le dice ¿a dónde vas? ya aparte bien bien paulino ¿a dónde vas? y entonces Truman me voy a la mierda le dice me han cagado y el chabón le dice esto el director le dice es cierto que has vivido entre mentiras y engaños y le tira ¿vos crees Truman que afuera está todo bien? porque lo encara así le dice ¿vos crees que afuera no hay mentiras ni engaños? piensa en un minuto gente ¿a dónde mierda va Truman cuando abre la puerta de la escalerita? va la sociedad de consumo burguesa neoyorquina falsamente multicultural mcdonalista atravesada por la lógica de sentido de la CNN no va a haber más mentiras ni engaños en el capitalismo ese gran pacto ficcional que es el capitalismo y un pedazo de papel llamado dinero como valor y le tira véanla la película con esos ojos y le tira ¿sabes cuál es la diferencia? acá no tienes nada que temer le dice lo que todo el mundo quiere escuchar no queremos la verdad queremos seguridad y Truman dice chupala y se va ¿no? que en la película no se animó a decir chupala dijo buenos días buenas noches hace el gesto que es un chupala en lenguaje hollywoodense y y se va ¿no? al pedo yo estoy dos días afuera y quiero volver o sea vivís un poco de libertad y decís no boludo ¿dónde vine? ¿no? y eso que vive en ¿qué era? en Estados Unidos imaginate acá abrí la puerta y salí justo bueno todos los ejemplos son nefastos que se me ocurren tengo otra en esa línea esta no me acuerdo si la conté alguna vez si no viste Truman Show es imposible pero no la vio ¿no viste Truman Show? ¿no? sí a ver no tengo esta no creo que la conozcas es de liturgia rabínica ¿tenés? no bueno te spoileo igual porque creo que nunca vas a leer esos libros una vez estuve en un debate con un rabino ultraortodoxo que me acusaba de ser un destructor de la verdad y yo le decía la verdad no existe la verdad no existe la verdad no existe la verdad no existe y entonces me dijo como buen rabino como buen cura como buen hombre de la religión me dijo te voy a contar un cuentito y me la puso hasta acá con el cuentito me dice un señor esto lo trabajé en mi primer libro en para que sirve la filosofía un señor llega a una casa alejada en un bosque y ve entra una casa llena de velas 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 y velas velas encendidas todas unas bien grandes y otras chiquitísimas y cada tanto una vela se apagaba otra y otra se apagaba llega y lo encara el dueño de la casa un viejo muy viejo le dice ¿qué estás haciendo por acá? y el visitante dice estoy buscando la verdad por eso ando viajando por el mundo tratando de entender cuál es la verdad ah mira qué bien le dice y el chabón le dice y qué linda casa ya tantas velas qué onda y por qué hay velas más largas y otras más cortas y el viejito le dice las velas representan la vida de cada una de las personas de este mundo las velas que ves re largas es gente que bueno tiene todavía una larga vida por vivir le dice y las velitas estas cortitas que están a punto de apagarse y hay gente que se está muriendo o sea la la dimensión de la vela corresponde con lo que le queda de vida a cada uno ah bueno dice el que está buscando la verdad y se queda mirando las velas y el viejito que estaba cansado se va a dormir la siesta ¿qué hace el chabón? ¿qué harían ustedes? buscamos nuestra vela ¿alguien nos buscaría esa vela? sí, ¿no? es como ¿para qué boludo? acá esta cosa de quiero confirmar y entonces va y busca desesperado la vela y se encuentra con su vela su nombre y su apellido tipo te morís antes de que termine el relato ¿entendés? o sea ya estás out y en el momento que ve su vela así agarra el aceite de la vela de al lado que era grande y es se la pasa la suya o sea hace que otra persona ¿no? este pierda años de su vida como para salvarse él llega justo el viejito y lo agarra con las manos en la masa le dice ¿qué estás haciendo? y el otro se queda y le dice una pregunta que es la que me tiró el rabino a mí me dice ¿qué estás haciendo? ¿no era que querías saber la verdad? ¿no era que estabas buscando la verdad? y no ¿qué harían ustedes? ¿le robarían este a la vela del lado? dale no te ve nadie aparte aparte el otro puede ser no sé nigeriano ponele qué loco ¿no? porque hay algo ahí de la si vos la vela de al lado es de alguien que vos conocés y que querés por ahí ¿no? esta cosa que tiene el ser humano de hacerle el bien al prójimo y el mal al distante tipo bueno me chupo un huevo yo qué sé nigeriano qué me importa nunca voy a conocer un nigeriano en mi vida y entonces pero es la enseñanza yo le dije bueno en el debate la enseñanza es interesante cuestionar digamos hasta qué punto uno realmente suscribe a que lo que atraviesa nuestra búsqueda es la verdad y no otra cosa por eso hay toda una corriente filosófica denominada el pragmatismo una corriente norteamericana su su último digamos gran exponente fue se murió hace relativamente poco Richard Rorty el pragmatismo neopragmatismo norteamericano que tiene algo de se asienta algo en Nietzsche también dice algo así como que la verdad es siempre una cuestión de utilidad que en definitiva las verdades que terminamos aceptando o renegando se vinculan mucho más con lo que nos es útil con lo que nos sirve uno podría decir en ese sentido si quieren en términos más metafísicos más así grandilocuentes que la búsqueda de verdad en general es una manera de tratar de encontrarle sentido al sinsentido de todo cuando uno busca la verdad lo que está tratando es de entender lo inentendible y lo inentendible tiene nombre y apellido nacimos para morir es insoportable la finitud de todo le falta algo el saber esa verdad vendría como a ponerle un poco lógica a la cosa yo siempre pienso que si me lo encuentro a Dios un día y mi pregunta es a ver explícame esto digamos por qué las cosas así y si viene Dios y te dice mira yo decidí o decidimos no sé quién está con Dios que Dios es mucho y no sé cuánto que la cosa sea así que las células o sea si yo compro una explicación como una explicación 100% verdadera se me fue el miedo a la muerte ya está o sea el tema es que no le creo a nadie y entonces llega a venir Dios a decirme eso y digo me están cagando acá o tiro otra vieja es una jodita para Tinelli me pusieron a Dios enfrente para hacerme caer digamos evidentemente ahí el saber la verdad vendría a tener una cosa hasta farmacológica utilitaria en el sentido de brindarnos de anestesiarnos pero también de sosegarnos con una explicación el conocimiento tiene una fuerte implicancia farmacológica tranquiliza del mismo modo gente que nos tranquiliza cuando se nos explica algo que uno no sabe no hablo cuestiones de salud son más más que obvias tipo qué me pasa quiero la explicación pero cuestiones vinculares si quieren o afectivas que son las más jodidas qué pasó por qué por qué me dejaste y nunca te dicen es como pero y si te explica mirá te doy 10 motivos ahí tienen ahí les voy a dar un buen ejemplo de posverdad típica esta te dejan quiero que levanten la mano a quien nunca lo o la dejaron qué envidia boludo pero tuvieron pareja porque si no no vale nunca me dejaron porque nunca estuve con nadie así no vale bueno mirá bien quien nunca dejó a alguien levante la mano quien nunca dejó a alguien quien nunca hizo el mal digamos justo dos personas que están juntas una al lado de otra se conocen ah que vivos muy bien el tema es así digamos piensen en la típica escena porque creo que la posverdad se explica bien hilando con lo que veníamos antes en este en esta figura la típica escena donde alguien te deja y vos estás desesperado desesperada por volver te juntás y le decís por qué me dejaste porque lo que buscas es una explicación y te dice no te dejé porque ya me desenamoré y por qué te desenamoraste porque no me gustas más en serio pero no te pasa nada cuando estás conmigo nada pero antes pero antes te acordás que estábamos juntos y me decías tu cuerpo era tu mentira pero escuchame me acuerdo una vez que fue estuvimos toda la tarde estaba pensando en otras personas cuando estaba con vos porque es era imposible que me pasara algo pero por favor o sea no las charlas que teníamos vos hablabas y yo pensaba en otra cosa o sea todo mal pero escuchame una ¿no? o sea te acordás cuando fuimos de vacaciones a San Bernardo que estábamos ese atardecer sí yo qué sé estuvo bueno el atardecer pero hubiera sido mejor que no fuera con vos bueno chau chau entonces le preguntás che ¿cómo te fue? bárbaro ¿cómo bárbaro? sí creo que tengo grandes posibilidades de volver escuchame una cosa ¿pero cómo fue? ¿todo te dijo que era una bosta que no quería? no pero me dijo que en San Bernardo cuando vio el atardecer dijo puede ser que estuvo bueno así que yo creo que tengo posibilidades de volver clásico te agarrás del 1% de un giro lingüístico porque el otro te dijo sí puede ser pero sacándote de encima y ese puede ser si lo único que querés es volver porque sos un obsesivo vincular insoportable te vas a agarrar de ese 1% para terminar sosteniendo que el rumbo económico viene bárbaro ah perdón me equivoqué de ejemplo pero es es un 1% ahora ya que aplaudimos todos nosotros no 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 hacemos eso no hicimos yo sí pero bueno de nuevo el autoengaño ahí o sea es muy visible en ejemplos exagerados no y sin embargo son los que llevados al límite nos hace pensar o sea cuánto cuánto me hizo el boludo no por decir en situaciones que sean políticas afectivas vocacionales por ejemplo a mí me pasó mucho mucho con la vocación porque yo quiero ser futbolista quiero no dije quise quiero yo creo que tengo posibilidades todavía quiero que me vea el patón bausa como juego en Nules quién está de técnico ni saben de Felipe que me vea de Felipe ¿sí? igual encajaría mejor en un diagrama táctico del patón bausa pero digamos es es tremendo como entran en juego estas digamos estos autoengaños ¿no? cuando uno piensa en estas cosas voy entrando sobre el final de la clase quiero decir algo de la mentira quiero decir esto interpretación y mentira que no nos quede afuera este tema Nietzsche postula Nietzsche tiene muchas definiciones sobre la verdad ¿sí? les voy a decir les voy a contar un par para ir buscándole la vuelta a todo esto que estamos analizando y obviamente sin resolver ¿no? problematizando sobre todo por un lado tal vez la frase más famosa de Nietzsche sobre la verdad aunque no hable directamente de ella es la que dice no hay hechos solo interpretaciones y lo que hace ahí es colocar aunque no hable de la verdad lo que nos está diciendo es que nuestra relación con la verdad es siempre una interpretación piensen lo siguiente muchas cosas no hay hechos solo interpretaciones la palabra hecho en castellano está buena porque nos muestra un poco lo que de algún modo Nietzsche está cuestionando Derrida después lo pone más con palabras más claras cuando habla de la deconstrucción ¿no? digo no hay hechos piensen que hecho es un este lingüísticamente es un participio pasado algo hecho algo que fue fruto de una acción digo ¿hay algo hecho o algo o los algos están siempre haciéndose? hecho en realidad disculpen la mala ortografía sería asido de hacer algo que terminó de ser hecho de ser asido ¿no? entre comillas o sea que encubre en su supuesta objetividad y terminalidad una historia de práctica no hay hechos hay siempre construcciones diríamos por eso es clave la deconstrucción muestra que detrás de los hechos hay una historia de por qué después algo se presenta como si fuese definitivo de un modo y no de otro pero el problema con la frase si uno la ley lineal es no hay hechos solo interpretaciones significa que sobre cualquier cosa hay un marco interpretativo en griego hermeneia significa interpretación por eso usamos en filosofía la palabra hermenéutica entonces digo hay un marco hermenéutico que hace que yo cuando diga la botella está llena de agua supongo ya cierto ordenamiento conceptual que hace que entienda esto de un modo y no de otro en ese sentido todo es interpretable a nosotros nos resulta más fácil ver la hermenéutica en conceptos morales o políticos que es la libertad la capacidad individual que tengo de ejercer bueno ya pusiste libertad en consonancia con individualidad esa es una interpretación porque yo puedo leer libertad como la capacidad de liberarme del poder de la individualidad toma y es otra interpretación y entonces tiene razón Nietzsche segunda definición de la verdad de Nietzsche cuando dice la verdad es un ejército de metáforas en estado de combate o sea interpretaciones que pugnan entre sí la que gana se instala como verdad tercera definición que da Nietzsche sobre la verdad la verdad es la mentira más eficiente la que logró su objetivo ¿no? ¿cuál es el objetivo de la mentira? que todos le creamos todos le creemos hay una verdad la verdad es eso ¿no? la mentira que logra su objetivo entonces te da vuelta la tortilla ahora tenemos las tres ahí vuelvo al tema de la interpretación interpretar ¿con qué lo asocian? ¿con un acto objetivo o subjetivo? bien ¿y por qué decimos por ejemplo qué bien interpretó el papel ¿no? de teatral qué bien que interpretó el papel de Hamlet tal actor ¿qué estamos diciendo? ¿le puso su subjetividad? no estamos diciendo encontró la verdad del personaje ¿sí? yo entiendo que todos usamos interpretar como digamos la adición de algo subjetivo pero ojo que la palabra no es ingenua no es una palabra sencilla porque también hay un uso de interpretación de la ley o interpretación del personaje en el teatro donde más se ve donde lo que está en juego ahí es como la posibilidad de haber accedido a algo si querés llamarlo como la verdad del personaje o de la ley o de lo que fuera sin embargo asumiendo esa paradoja entendamos que la frase no hay hechos solo interpretaciones se opone a la frase de Aristóteles ¿no? esta de decir de lo que es que es es verdadero Nietzsche diría siempre lo que digo de lo que es va a ser una interpretación de lo que es con lo cual se me disuelve se me problematiza el poder sostener de manera taxativa o fehaciente que es una verdad la cuestión es que como nuestra realidad se nos vuelve hermenéutica se nos vuelve interpretable entonces se vuelve imposible la determinación de quien está teniendo una afirmación verdadera la verdad se nos muestra declaradamente una cuestión política una cuestión de poder uno diría ¿pero dónde está la política? está en la discusión metafórica de digamos cuál de las formas de interpretación termina siendo la vencedora todos interpretan todos interpretamos interpretamos en lo chiquito porque yo interpreto cuando interpreto que me querés nunca me dijiste te quiero pero interpreto que me querés ¿por qué? porque si no me pego un tiro en la cabeza pero interpreto tus gestos y bueno yo interpreto que me querés las instituciones interpretan se llaman educación y estudiamos lo que estudiamos no estudiamos la Biblia en esta provincia en otras ya se lo sacaron igual de nuevo pero hubo durante un tiempo volvió la educación religiosa a la enseñanza pública pero no estudiamos la Biblia las instituciones toman partido e interpretan una dice no no están interpretando enseñan matemática ¿cuál? la única ¿cómo la única? los embutí tenían una matemática desnumeralizada basada en únicamente dos grandes términos cuantitativos sólo tenían dos números uno y muchos y cogían ¿eh? igual que ustedes y eran felices o se deprimían no sé uno y muchos pero los embutí fueron embutidos pobres o sea perdieron colonizados ah bueno ¿por qué? y porque te das cuenta la matemática occidental tiene mucha más eficacia entonces es una cuestión de poder entonces no me hables de la verdad ¿por qué se instala un conocimiento? ¿cuál es la justificación? ¿qué es el que quedó? ¿el que sobrevivió? ¿por qué es verdadero? ¿o porque tiene mayor poder? ¿qué es otra cosa? mayor fuerza ¿no? los medios que interpretamos nosotros interpretan las instituciones los medios interpretan todo el tiempo hoy que los más media son grandes constructores del sentido de lo real y del sentido común interpretan pero no sólo lo vimos muchas veces esto no sólo interpretan en los contenidos interpretan en las formas el gran problema de la interpretación son las formas más que los contenidos digo los marcos interpretativos importa poco el contenido lo que importa es el dispositivo que se instala como forma de pensar negro blanco o sea pensamiento binario o sea ¿qué son los medios? estereotipos pensamiento binario exaltación de los ánimos tipo llueve ¡no! ¿qué pasó boludo? llueve ¡no! siete de la mañana uno reproduciendo ¿y por qué te pone tan así que llueva? ¿no? llueve o sea el ciclo natural el agua se evapora llueve ¡no! hay una marcha que corta ¡no! o sea todo exaltado ¿no? entonces la presencia fuerte de esos porque esos son formatos después no es casual que se formatea nuestra realidad en pos también de esa dramaturgia que de algún modo se desplaza a nuestra realidad pero hay algo peor les quiero contar que cuando Nietzsche dice no hay hechos solo interpretaciones en realidad lo escribe no lo publica en vida muere Nietzsche este fragmento figura como el fragmento 760 es uno de sus fragmentos póstumos y dice lo siguiente contra el positivismo que se queda en el fenómeno y postula que solo hay hechos yo diría no precisamente no hay hechos solo interpretaciones ahí está la frase pero agrega no podemos constatar ningún hecho en sí quizás sea un absurdo querer algo así ah todo es subjetivo dicen ustedes pero no dice Nietzsche eso también ya es una interpretación el sujeto que interpreta yo que interpreto y digo me querés no me querés el sujeto que interpreta no es algo dado sino también inventado y añadido algo puesto por detrás es en última instancia necesario poner aún al intérprete detrás de la interpretación si eso ya es invención ya es hipótesis soc al ángulo no es que interpreto la realidad vos quién te crees que sos intérprete de qué vos también estás siendo interpretado cuando vos crees que estás interpretando y entonces te pone del orto cuando ella o él no te quiere porque terminaste interpretado en la construcción de una subjetividad afectiva que hace que la necesidad espiritual de realización de tu vida pase porque un imbécil te diga te quiero las dos palabras más remanidas de la historia de la humanidad que todo el mundo le dijo te quiero a todo el mundo siempre y que eso que esperas que te digan esa persona que te lo dice se lo dijo a mil personas dos palabras que de repente adquieren estructuralmente poder pero lo peor es que uno cree que cuando está creyendo está creyendo y que cuando uno está pensando está pensando y que cuando uno está hablando está hablando y en realidad habla palabras que nos hablan creen creencias que son previas a nosotros y desea lo que se necesita que deseamos que deciemos y entonces no es que interpreto es peor es peor no solo lo que interpreto es una interpretación sino yo que interpreto soy también una interpretación sería como el gracias iba a decir eso como el cuento de Borges que lo vimos el año pasado aquí ¿no? sí sí en los libros ficciones entonces cambia ahí el esquema Nietzsche la patea para otro lugar el sujeto va a decir Foucault años después leyendo a Nietzsche que cree que interpreta ese sujeto está sujeto sujetado a fuerzas que lo condicionen pero es peor no solo está sujetado es sujeto porque está sujeto digo qué difícil es pensar la posverdad ahí porque repito para mí la fórmula es digamos si yo sé que el otro o afirmo que el otro miente es porque yo creo tener la verdad ahora deconstruyamos eso si yo no creo en la verdad ¿qué digo del otro? que está interpretando que me está mintiendo que me está cagando que está falseando se complica digo es más fácil creer en la verdad y generar la grieta y decir ahí están los malos estos son los buenos los buenos somos los verdaderos siempre los malos quedan del otro lado ¿por qué mienten? pero podemos realmente y quiero cerrar la clase con esa parte podemos realmente sostener que el otro nos está mintiendo saber a ciencia cierta que del otro lado está la mentira Derrida en Historia de la Mentira dice no nunca puedo comprobar que el otro me está mintiendo por todo lo que dije antes porque la mentira es una cuestión ética de intención y no una cuestión de conocimiento con lo cual se vuelve realmente imposible ahora me importa o no me importa sería un poco lo que se juega ahí en términos de autoengaño déjenme terminar dos cosas quiero decir por un lado esta oposición entre verdad y falsedad verdad y mentira verdad e interpretación ¿qué es lo opuesto a la verdad? les tiro tres o la mentira o la falsedad o la interpretación digamos si lo opuesto a la verdad es la falsedad el que dice una falsedad no tiene la intención de falsear no está mintiendo se equivoca es distinto una cosa es mentir otra cosa es equivocarse lo entendemos lo podemos demostrar más cuando alguien no quiere asumir ese lugar te dice yo no te mentí me equivoqué ahora el que dice una falsedad cuando la dice cree que está diciendo la verdad otro problema Ptolomeo mentía o decía una falsedad cuando estableció el carácter geocéntrico del universo postulando a la tierra como centro del sistema universal hoy nadie sostiene esa posición geocéntrica ¿nos mintió? ¿Ptolomeo nos mintió? no los griegos no porque nos chupa un huevo ahora los griegos cuando establecían que la mujer estaba más cerca de los animales que de los seres humanos y que por lo tanto no solo no podían votar sino que no podían ¿nos mintieron? ¿se equivocaron? qué problema ¿no? bueno el debate del aborto ahí tienen dos posturas que en tanto se exacerban en relación a la verdad se vuelve como decíamos antes imposible una resolución democrática porque si para algunos hay vida y para otros no hay vida casi nadie postula que no hay vida pero llevado al extremo hay vida no hay vida son dos metafísicas cerradas sobre sí mismas una metafísica siempre parte de un absoluto y no lo negocia entonces no hay forma de lidiar con eso creer en Dios no creer en Dios entonces para que haya algún tipo de posibilidad de algo hay que asumir que tal vez obvio que el otro puede tener razón que eso significa que yo no y ahí se puede llegar a pergeniar algo pero en cualquier tema lo último y terminamos mirá tenía notado el caso Barreda no es que quería terminar con la espectacularización de la política donde me parece que ahí se pone un poco en juego mucho de lo que de lo que dijimos porque voy al caso el caso Barreda que tiene que ver con interpretaciones este varias o diversas pero quiero decir otra cosa antes ¿vieron el spot de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires con la taza? ¿sí? ¿quién no la vio? ¿quién no vio ese spot? levante la mano bueno se los voy a representar lo voy a interpretar resulta que la gobernadora María Eugenia Vidal parece que escuchó en la televisión a una señora que estaba quejándose de no me acuerdo qué la inseguridad la inseguridad ¿no? cuando hablemos de democracia vamos a hablar muchísimo de inseguridad la escuchó en la tele que ya empieza así y entonces decidió llamarla por teléfono para digamos solidarizarse con ella y poner a disposición todo el aparato del Estado para que tranquilizarla todo esto a tres cámaras ¿no? porque podría haberlo hecho y punto ¿cómo nos enteramos todos nosotros? porque habían tres cámaras grabando y filmando el momento en que se produce el llamado a Citybell que es donde tiene el predio mi equipo Estudiantes de La Plata y entonces llama por teléfono y se la ve a tres cámaras y bueno nada en la primera escena hay una taza blanca y empieza la llama le dice hola no me acuerdo el nombre ¿cómo estás? soy María Eugenia Vidal y cambia la toma y sigue la conversación ella con la señora pero hay otra taza de otro color y de otro tamaño hay unos memes buenísimos que van cayendo tazas así tipo porque aparte nada si sos experto en marketing sé experto ¿entendés? o sea si me vas a mentir mentime bien por favor entonces nada al toque es como que se notó la puesta en escena ahora sabemos que es un montaje dice acá el joven sabemos que es un montaje probablemente a él a mí a muchos de los que estamos acá calculo no sé si todos pero por cierta afinidad ideológica decimos ¡qué horror! ¡qué horror! nos está mintiendo sí claro claro me encantó toda la clase resumida en tu explicación genio aparte te digo algo no me cabe duda que fue una equivocación pero no me cabe duda que en ese plano es un error ahora para los que estamos en contra de ese gobierno o sea rápidamente lo que hacemos es enmarcar este acto porque ha tenido otros spots sin equivocación y entonces tomamos esta equivocación y la llevamos para el lugar nos mienten obviamente o sea me imagino que no hubo una intención de hacerlo a propósito porque ya sería como claro casi gracioso ¿no? a ver si se dan cuenta es tipo buscar a Wall-E ¿no? a ver si se dan cuenta de las diferencias entre las tomas ¿no? ahora la gran mayoría de los ciudadanos que banca la política del gobierno de la provincia de Buenos Aires ve el error y dice ¿y qué? ¿no ves qué? ¿no ves qué? no, pero salgamos de la coyuntura pensémoslo así ¿no ves qué? igual cuando está conversando con la vecina ¿está conversando en serio? no, pero escuchame es un acting bueno, pero actúa bien perdón ¿hay políticos o políticas que actúan y otros que no? esa es como la pregunta que me haría yo porque entonces de nuevo ¿hay poderes buenos y poderes malos? ¿o todo es poder? ¿hay verdades y mentiras? digo ¿cuál es la traza ahí? en definitiva la representación de la política ¿qué palabra? porque es la misma que usamos en el teatro los actores actores políticos otra palabra que usamos en el teatro ¿no se habrá espectacularizado en tiempos de posverdad la política y lo que exigimos de nuestros representantes es que representen bien su papel? como cuando le pido te pido a vos que me digas te quiero y actúamela yo que sé actúamela del mismo modo digo ahí se juega algo de todo esto que hoy intentamos pensar ¿no? en definitiva lo importante uno le termina como solicitando a la política una representación de tipo escénica muy parecida a la que uno va a vivir en el teatro yo creo que cuando hablamos de posverdad y espectacularización de la política hablamos de eso la espectacularización de la política no es ir a los programas no es ir a intratables se espectacularizó la política porque los políticos van a intratables a discutir ¿no? la espectacularización para mí pasa por este lugar también digo ¿no? al revés es el desplazamiento de la lógica del espectáculo a la política no de la presencia de la política en el mundo del espectáculo sino al revés la espontaneidad es un valor fundamental en el teatro o sea la naturalidad la posibilidad el tema es todos sabemos que digamos no es algo genuino sino algo provocado pero esa es la provocación que estábamos esperando porque los otros políticos con los que no coincidimos no se toman el tiempo para hacer ese acting pero vos lo que te termina representando es el acting esto es muy loco ¿no? porque te das cuenta ¿se acuerdan de la ya termino ¿se acuerdan de uno de los primeros que saltó que fue Macri en un colectivo? entonces miren como el presidente aparecían como Macri comiendo hamburguesas Macri como una serie y era Macri en un colectivo y había un obrero y una maestra casting increíble error de casting que es que la maestra era una maestrísima y el obrero un obrerísimo era como genial el si el overol la cara así ennegrecida tenía todo lo que tenía que tener y lo ves ahí al presidente hablando no sé qué no sé cuánto micrófono viajan con micrófonos en colectivo y al toque se cuela la foto del helicóptero del colectivo que no anda y todo el mundo viendo eso y la pregunta es ¿importa? o sea nos importa que se sepa o sea uno está necesitando esa escena es como creer en Dios yo qué sé o creer en el amor o en el te quiero lo necesitamos digo si no no se entiende porque ganan evidentemente hay algo de eso que cunda y fuerte y hay algo que no se está entendiendo hacia dónde se redireccionó creo yo la política da para mucho pero es la hora quiero terminar invitándolos el miércoles que viene a la clase sobre educación y con este simple anécdota el otro día mi hija adolescente que vive conmigo salió y me dijo que iba a volver a las 3 de la mañana no volvió no me avisó tipo entre las 6 y 6 y media la hora en que los que tenemos 50 años nos despertamos sistemáticamente no importa cuándo me doy cuenta que no está la empiezo a llamar como loco y en un momento me atiende y se escucha ahí unos ruidos no sé qué le digo ¿dónde estás? y me dijo me fui a dormir a la de mi mamá me estaba mintiendo le dije che me estás mintiendo ¿saben qué me contestó? papá si vos no crees en la verdad hasta el miércoles aplausos 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 Gracias.